¿Cómo vestirte para salir de noche? Para hombres. Vestirte para asistir a un bar o un pub. Utiliza una camiseta lisa o una camisa con botones. Las camisetas lisas son de lejos una de las mejores prendas que puedes utilizar para asistir a un bar. Estas camisetas son ideales para combinarlas con prendas casuales. Las camisetas blancas o negras van muy bien con la mayoría de las otras prendas de colores. Pero puedes combinarlas como quieras. Puedes colocarte una camisa con botones sobre la camiseta para agregar otra dinámica a tu atuendo. Puedes abotonarte la camisa por completo. Dejar los primeros botones desabotonados o dejarla totalmente abierta. Además, puedes utilizar el estilo con el que te sientas más cómodo. Utiliza jeans. Pantalones chinos o pantalones de lana. Los jeans son los más versátiles de todos los pantalones. Los jeans negros o azules van muy bien con casi cualquier otra prenda de vestir. Los pantalones chinos también se consideran versátiles. Pero constituyen excelentes prendas informales. Estos pantalones vienen en una amplia variedad de colores para que cuentes con más opciones. Los pantalones de lana son muy cómodos y lucen muy modernos. Dependiendo del bar al que asistas. Es probable que te luzcan bien unos pantalones cortos. Utiliza un suéter. Un cardigan o una chaqueta. Los suéteres lucen muy bien y son perfectos para casi cualquier atuendo. Puedes optar por un suéter de un color sólido o uno que tenga un diseño interesante. Los cardigan lucen elegantes y puedes abotonarlos o dejarlos abiertos. No solo debes utilizar chaquetas impermeables durante el mal tiempo. Una chaqueta impermeable elegante puede mantenerte caliente y seco. Además, podría agregar una dinámica interesante a tu atuendo. En la actualidad, las chaquetas de mezclilla están muy de moda. Estas prendas funcionan muy bien en entornos informales. Por ejemplo, los bares. Utiliza un par de zapatos que creas que lucen geniales con tu atuendo. La elección del calzado es mucho más relajada cuando se trata de asistir a un bar en comparación con un club nocturno. Los zapatos náuticos o las alpargatas son el calzado más informal que puedes utilizar en un bar y realmente funcionan como parte de un atuendo informal. Utiliza un reloj, una pulsera o unos anillos. Si acudes a un bar, cualquier tipo de reloj puede funcionar muy bien con el resto de tu atuendo. Los relojes digitales o con correas de cuero combinan perfectamente con el resto de las prendas. Puedes colocarte unas pulseras para mejorar tu atuendo si no planeas a utilizar un reloj. Si decides utilizar anillos, debes tener cuidado de no exagerar. Si te colocas demasiados anillos, podrías verte ridículo. Escoger ropa para asistir a un club nocturno. Verifica en internet o llama al local para averiguar si existe un código de vestimenta. Si acudes a un club nocturno, debes verificar si existe algo que no puedes utilizar antes de salir. Puedes buscar el nombre del bar en internet y visitar su página web. Si no logras encontrar la información en ese lugar, debes hacer clic en la pestaña de contacto y buscar un número de teléfono o una dirección de correo electrónico. Si no logras encontrar información relevante, trata de buscar el bar en las redes sociales y de enviar un mensaje para consultar sobre el código de vestimenta. Si acudes a un club nocturno, tendrás más restricciones respecto a lo que puedes utilizar o no. Utiliza ropa ligera para que no sientas demasiado calor. El club te resultará un lugar caluroso porque está lleno de gente. Cuenta con calefacción interna. Y probablemente vas a bailar demasiado. Si utilizas ropa pesada, es probable que la pases terriblemente mal. Cuanto más ligera sea la ropa que utilices, mejor. Puedes llevar una chaqueta. Pero tendrás que registrarla. Sin embargo, es probable que te tome mucho tiempo recuperar la chaqueta al final de la noche. Combina una camiseta bonita con un blazer o una cazadora. Puedes escoger una camiseta lisa otra vez si vas a asistir a un club. Las camisas negras o de colores más oscuros tienden a lucir más formales que las camisetas blancas. O de colores claros. Un blazer bonito y sofisticado funciona muy bien para un ambiente más formal. Si utilizas un blazer, no estarás tan abrigado como para que sientas demasiado calor dentro del club. Si decides utilizar una cazadora, debes optar por una que sea lo más ligera posible. Tu atuendo lucirá fantástico si combinas unos zapatos blancos con un blazer bonito. Colócate una camisa formal abotonada. Las camisas formales son excelentes para asistir a un club nocturno. Ya que lucen formales y combinan con una amplia variedad de prendas. Si utilizas una camiseta interior. Puedes desabotonarte la camisa cuando te encuentres dentro del club si hace demasiado calor. Las camisas también lucen muy bien con una cazadora. Utiliza jeans, pantalones chinos o pantalones de traje. Existe una gran variedad de jeans con un aspecto más formal que puedes escoger. Los jeans negros son los que presentan un aspecto más formal. Pero los jeans grises y de otros colores más oscuros también lucen geniales. Cuanto más oscuros sean los pantalones chinos, más formal lucirá tu atuendo. Trata de no utilizar pantalones chinos de colores brillantes. Ya que es probable que el portero no te deje ingresar al club. Puedes combinar perfectamente unos pantalones de traje con un blazer. Trata de escoger pantalones de traje que sean del mismo color y que provengan de la misma colección. Que el blazer. Evita utilizar jeans con agujeros grandes. Los jeans rotos y con agujeros están muy de moda en la actualidad. Pero si los agujeros son demasiado grandes. No te dejaran ingresar a un club. Utiliza zapatos que luzcan más formales que casuales. Es muy poco probable que te permitan ingresar al club si utilizas zapatillas deportivas. Las alpargatas están bien. Pero no escojas zapatos que luzcan demasiado informales. Los botines. Los zapatos de gamuza. Los zapatos de cuero calado o los zapatos con cordones son el tipo ideal de calzado para utilizar. En un club. Todos estos zapatos combinan bien con prácticamente cualquier atuendo. Mezcla y combina todos estos elementos para verificar el estilo que prefieres. Evita utilizar pantalones cortos para una salida nocturna. Los pantalones cortos lucen bien si vas a acudir a un lugar exótico. Practicas deportes o vas a relajarte en la playa. Los pantalones cortos te harán lucir demasiado relajado. Tampoco te dejarán ingresar a un club nocturno con pantalones cortos. Utiliza un reloj lujoso u otros accesorios para agregar otra dinámica a tu atuendo. Los relojes con correas de cuero o metálicas constituyen un accesorio fantástico que puedes utilizar en un club. Si no cuentas con un reloj elegante. Puedes utilizar un brazalete. Si decides utilizar anillos. Trata de no exagerar. Puedes utilizar de uno a dos anillos para mantener un aspecto agradable y sencillo. Utiliza un sombrero o una boina si deseas agregar estilo a tu cabeza. Sin embargo, debes saber que es muy sencillo que los sombreros se caigan de la cabeza cuando te encuentras en medio de un club. Evita utilizar sombreros de lana o gorras de béisbol. Ya que probablemente no estarán permitidos. Cuidar tu aseo personal. Dúchate antes de llevar a cabo cualquier otra cosa. No tiene sentido que vuelvas a casa desde el trabajo o el gimnasio antes de salir a un club y te vista si estás sudoroso. Lávate el cabello con champú y aplícate una loción corporal. El cabello lavado luce mucho mejor que el desordenado y descuidado. Si tienes el cabello largo o mediano, un acondicionador le agregará demasiado volumen. Si esto es lo que deseas, está muy bien. Si no, solo debes aplicarte el champú. Si vas a utilizar una secadora, debes apuntar hacia la parte inferior del cabello. Si apuntas la secadora hacia todo el cabello, harás que luzca demasiado alborotado. Afeítate o recórtate la barba. Te verás mucho mejor afeitado que con una barba desigual de varios días. Si tienes barba y no deseas afeitarte, puedes conseguir un kit de aseo. Utiliza unas tijeras pequeñas para recortarte la barba y hacer que luzca más uniforme y saludable. Si tienes el vello facial demasiado áspero y te resulta difícil afeitarlo. Puedes utilizar acondicionador en lugar de gel para afeitar. El acondicionador ayudará a suavizar el vello facial. Pero también facilitará mucho el proceso de afeitado. Lávate con un champú para barba que puedes conseguir en un supermercado o una farmacia local. Utiliza un cortaúñas para cortarte las uñas. Si no cuentas con este elemento, puedes utilizar unas tijeras pequeñas. Al cortarte las uñas, lo mejor es hacerlo con la curva natural de cada uña como guía. Te resultará incómodo cortártelas al ras. Además, esto te puede causar mucho dolor. Debes dejar un poco de blanco en la parte superior de las uñas. Evita dejarte las uñas demasiado cortas. Ya que esto te causará mucho dolor. Utiliza un depilador nasal para cortarte los vellos de la nariz. Lo último que deseas es conversar con alguien en el bar solo para que note que un poco de vello se extiende fuera de una de tus fosas nasales. Debes utilizar un paño empapado en agua tibia para limpiarte la nariz antes de utilizar el depilador nasal. Puedes conseguir un depilador eléctrico en una farmacia o un supermercado local. Debes leer el manual antes de utilizar este dispositivo. Arréglate el cabello y depílate las cejas. Si no eres el tipo de persona que le gusta utilizar gel u otros productos para peinarte el cabello. Puedes utilizar un peine. También puedes cepillarte las cejas con el peine antes de depilarte los vellos sueltos. Debes depilarte el espacio entre las cejas para evitar que parezca que tienes una sola ceja. Evita exagerar al depilarte las cejas. Si bien es necesario que las mantengas ordenadas. También debes tratar de que luzcan naturales. Cepíllate los dientes y utiliza hilo dental. Existen pocas cosas peores que hablar con alguien en un bar y que note un poco de comida entre tus dientes. Debes cepillarte los dientes y utilizar hilo dental para agregarle frescura a tu boca. Esto podría ser de gran ayuda más adelante durante la noche cuando converses con una potencial pareja. Recuerda que también debes cepillarte la lengua. Puedes utilizar un poco de enjuague bucal después de cepillarte los dientes para asegurarte de que tu boca se mantenga limpia y fresca. Puedes llevar mentas o chicles contigo. Utiliza un poco de colonia o fragancia corporal antes de vestirte. Debes tener cuidado de no excederte al utilizar estos productos. Aunque la colonia y la fragancia corporal huean bien. Tu propio olor personal puede jugar un papel fundamental para atraer a otras personas. Aplícate un poco de colonia sobre el cuello y las muñecas.